Hola a todos y bienvenidos de nuevo a estas entrevistas con AFAP. En esta ocasión tengo el gusto de darle la bienvenida. Contamos con el honor del secretario Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, un placer. Gracias Jorge por la invitación. Vemos una trayectoria de 40 años en el sector agrícola, habiendo sido ya dos veces subsecretario. Sí. ¿Se imaginaba que llegaría a ser secretario en algún momento? Bueno, pues efectivamente 40 años, ya estamos viejos, 40 años de trabajar en el sector. Lo que uno va haciendo es no solamente acumular experiencias, sino también tener la capacidad y la oportunidad de poderlas compartir. Yo tengo un entrenamiento más académico. He sido profesor en Alma Mater, Chapingo. También tuve la oportunidad de hacerlo en otros países del mundo. Y siempre acumula uno y muchas veces uno aprende enseñando. Y en este caso, como que uno se va preparando. Nunca piensa, al menos en mi caso, llegar a ocupar esta posición tan importante, la cual considero siempre un gran privilegio. Pero la experiencia acumulada me da ese privilegio, de ser el secretario de Agricultura, el secretario del sector donde uno ha dedicado toda su vida. Entonces, la verdad es que me siento muy honrado. ¿Y cuáles considera que han sido los principales avances que ha tenido al frente de la Asadera hasta ahora? Sí, yo creo que un objetivo muy importante que no se ha cumplido y que definitivamente estamos trabajando para ello y cuesta mejorar la calidad de vida de la gente de la sociedad rural. Como que es una obligación social el poder compensar a toda esa gente que ha esperado siempre esa oportunidad y qué bueno que se esté logrando. Entonces, una aspiración genuina es sacar de la pobreza a tanta gente, por un lado y por otro, pues es reivindicar al sector rural. El presidente ha instruido a la secretaría en que debemos en este sexenio marcar claramente esta orientación hacia la autosuficiencia alimentaria con justicia, con democracia y por otro lado, también en forma muy importante, insisto, mejorar la calidad de vida de la gente más pobre. ¿Y cuáles han sido sus grandes retos para lograrlo, secretario? En primer lugar es vincular todo este acervo de conocimiento, de información que se ha acumulado históricamente por muchos, muchos años y tratarlo de vincular con la necesidad de que los productores adopten las tecnologías y el conocimiento apropiado para mejorar sus ingresos. Si nosotros vinculamos el conocimiento, la innovación, con los desarrollos tecnológicos, científicos, con esa necesidad, vamos a incidir directamente en el ingreso de la familia pobre. Afortunadamente nuestra industria ha sido considerada esencial a partir de la pandemia y no hemos dejado de operar durante la pandemia. Evitamos romper la cadena productiva del sector, buscando que la proteína animal llegue a los hogares de los mexicanos y siempre apoyado por la autoridad. La verdad es que no la hemos tenido muy fácil, pero lo hemos logrado. ¿Cuál es su visión a futuro de la producción de la proteína animal? ¿Cómo ve que va a evolucionar en México la producción de cerdo, de carne, de pollo? Sí. Permíteme tal vez elaborar un poquito más en el sentido de que la agricultura de México, yo diría en términos de su estrategia, muy bien y muy clara, es la diversificación. No vamos a ser un país posiblemente potencia en, por ejemplo, la producción de granos. Todos estamos importando granos. Pero la estrategia es importar grano industrial, grano que de alguna forma podríamos considerar más barato que el que lo pudiéramos producir aquí, pero transformarlo en proteína. Proteína a través de la avicultura, la porcicultura. Y lo que hacemos es transformar esta materia prima, que fundamentalmente son granos, muchos de ellos importados, en proteína barata a través de la industria pecuaria, específicamente avicultura, producción de pollo, producción de huevo, producción de carnes, a precios mucho más accesibles. Yo creo que esa es una buena estrategia. ¿Y cuál ve usted que sean los elementos que van a impulsar esta producción de proteína animal? O sea, ¿qué hará que se impulse más hacia el futuro? Claramente lo que estamos viendo hacia el futuro es que la agricultura va a seguir creciendo. Yo diría, afortunadamente, la gente está más preocupada hoy día por su salud, obviamente por las consecuencias que estamos padeciendo. Entonces, va a haber un consumo, yo diría, mayor de frutas frescas, de productos elaborados, menos industrializados, menos procesados, hacia privilegiar productos más frescos. Y ese es, en parte, yo diría, el éxito de la agricultura mexicana. Es una agricultura muy diversificada, con una excelente oferta de productos frescos, de muy alta calidad para los mercados nacionales y, sin duda, para la exportación. Y, bueno, pues somos un país reconocido mundialmente por nuestra calidad de productos. Sin duda. Y tocando este tema que usted mencionaba, de la importación que hacemos de granos, a través del azader, ¿cuáles son esas acciones que se están haciendo para reducir esa independencia y aumentar un poquito más la autosuficiencia de granos? ¿Es hacia allá? ¿Hacia dónde vamos? Claramente. Desde el inicio de esta administración, el presidente instruyó claramente uno de los programas que implementamos desde un inicio, fue el de precios de garantía. Que, en realidad, no es necesariamente una política de acopio de granos, sino más bien fue el establecimiento de un piso, un precio que le daba certidumbre al productor cuánto cuesta su cosecha, cuánto cuesta su tonelada de maíz, de frijol, de trigo o de arroz. Y en función de eso, pues fue un estímulo, y lo ha sido, hacia mejorar la capacidad productiva a través del precio. Entonces, lo que estamos viendo es gradualmente un incremento en la oferta de granos de producción nacional. Propiamente importábamos casi el 100% del arroz. Hoy día tenemos una oferta de arroz importante que ha venido disminuyendo la dependencia del mercado internacional. Está ocurriendo lo mismo en el caso de frijol. En maíz vamos más lentos por la dimensión de la demanda, pero cabe decir que somos autosuficientes y lo seguiremos siendo en términos de maíz blanco para consumo humano. Y venimos reduciendo progresivamente la dependencia de la importación de maíz amarillo para la agroindustria. En ese contexto, el año pasado incrementamos la producción en un poco más de un millón de toneladas. Este año vamos a duplicar esa oferta de maíz amarillo producido en México, principalmente en el norte del país. Y calculamos que al cierre de este sexenio posiblemente reduzcamos entre 7 y 8 millones de toneladas, propiamente la mitad de lo que importamos. Esta tendencia deberá seguir. Tendrá que venir fomentándose mucho más la producción de maíz en el país. Tenemos rendimientos bajos en términos de rendimiento promedio nacional. Entonces hay un espacio muy grande para la innovación, para el conocimiento, para la mejora genética de este importante cultivo. Pero creo que se va en una buena dirección. No le voy a mentir que nos preocupa un poquito el decreto con AFAP, que se emitió a finales del año pasado para restringir la importación del maíz transgénico. Como usted sabe, prácticamente todo el maíz que importamos es transgénico y lo ocupamos en la industria de la alimentación balanceada. ¿Qué nos podría decir usted al respecto en este escenario para nosotros, si ve usted un riesgo o no? Si alcanzamos, como usted dice, a producir esas 7 millones de toneladas, conseguir seguir teniendo este abasto para la industria del alimento balanceado. Es que ese abasto no se va a poder evitar en la medida en que no seamos autosuficientes en la producción nacional. Claramente, y hay que leer muy bien, yo digo el decreto, porque prohíbe el maíz transgénico para consumo humano en forma directa. No está restringiendo la importación de maíz amarillo para la industria precuaria o para la industria que da los almidones o de algún otro destino. Entonces, y en la medida en que no tengamos la capacidad de producir todo, las 16 millones o 18 millones de toneladas, dependiendo los años, el maíz, este, este, este seguirá siendo importado. Sabemos que en el mercado mundial, en una alta proporción, particularmente el que estamos importando en los Estados Unidos, una alta proporción, 65, 70%, posiblemente más alto hoy día, es maíz genéticamente modificado. Eso lo sabemos, siempre lo hemos venido atendiendo. No hay, este, y no, y la política de nuestro país y de este gobierno no es que no vamos a producir y no vamos a, este, permitir la siembra de maíz transgénico en el país. Pero no está, este, prohibida su importación en tanto no tengamos la capacidad de producirlo en el país. Y bueno, ya, ya, ya terminando, ¿qué, qué le recomendaría a usted a nuestro gremio, a los productores de alimento balanceado? ¿No? Que prácticamente somos el 70% del costo de un productor, ¿no? ¿Qué nos recomendaría para impulsar nuestra industria, secretario? Bueno, este, en primer lugar, felicitarlos y agradecerles por el esfuerzo que se ha venido haciendo en tiempos tan complicados. También hay que reconocer que los tiempos que podemos anticipar en el futuro no van a ser fáciles, por factores que están fuera de nuestro control. Si a esto agregamos la problemática ambiental, todo este desequilibrio que se está dando, que, pues, desafortunadamente va a traer como consecuencia, pues, más condiciones imponderables y enfermedades. Tenemos, tristemente, en Puerto, propiamente ya en nuestro continente, la amenaza de la peste porcina africana, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que, necesariamente, llevarnos hacia una coordinación mejor, productores, gobiernos, a todos sus niveles, y también a la industria, a toda la cadena, para que sigamos creciendo, no obstante, todas estas situaciones, insisto, fuera de nuestro control. Entonces, reconocer el esfuerzo que se ha hecho, seguirlo haciendo, que ellos sientan que cuentan con la secretaría y con el secretario, y con todo el personal que, pues, que tenemos la responsabilidad de seguir empujando esta carreta. Pero yo soy optimista porque tenemos hacia adelante, pues, mucha, digamos, capacidad. Tenemos a los productores que son los mejores del mundo, y, por otro lado, tenemos un arsenal de conocimiento que estará siempre disponible para ir solventando esta problemática. Quiero, realmente, agradecerle, no nada más el tiempo y la charla que nos ha brindado hoy, quiero agradecerle también por esa apertura que usted menciona, que ha tenido la SADER, la SENACICA, para con CONAFAF. Realmente, valoramos esa apertura, ese intercambio, ese diálogo que siempre es abierto con nosotros, para nuestro gremio. Muchísimas gracias, secretario, enhorabuena, muchas felicidades, y gracias a todos, ¿no?, por participar en esta entrevista. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estamos a la orden.